El sector de empresarios de Barranca Bermeja se muestra satisfecho por la labor de administración que adelanta el Centro de Empleo, quien trabaja en pro de mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo en la ciudad. En realidad siempre hemos considerado a CAFABA como un aliado estratégico para todos los procesos que realizamos. Con el servicio de empleo realizamos obviamente la inscripción como empresarios y diligenciamos todos aquellos requisitos necesarios para empezar a ser partícipes y contar con el servicio de empleo para el reclutamiento del personal o de las vacantes que teníamos disponibles cuando inicia el consorcio. Ecotanques es una de las empresas adscritas a esta red y quien incorpora el 100% del talento humano mediante el Centro de Empleo. El servicio de empleo CAFABA ha sido una herramienta buena, un elemento bastante positivo para este proceso que lleva Ecotanques hasta el momento reclutamos el 100% del personal que hoy nos acompaña del servicio de empleo CAFABA desde cargos operativos hasta cargos administrativos. Asimismo hace una invitación tanto a empleadores como a personas desempleadas para que se registren en el Centro de Empleo y hacer uso de este canal facilitador. ¿Puedo volver a empezar? Si quieres yo le hago una pregunta. Sí, bien. Buenas tardes, soy Leita. Además agrega que los perfiles profesionales requeridos logran ser los apropiados y se ajustan a la necesidad de la empresa. Bueno, en realidad siempre hemos considerado CAFABA como un aliado estratégico para todos los procesos que realizamos. Con el servicio de empleo realizamos pues obviamente la distribución como empresarios y diligenciamos todos aquellos requisitos necesarios para empezar a ser partícipes y contar con el servicio de empleo para el reclutamiento del personal o de las vacantes que teníamos disponibles. Recordemos a la comunidad en general que pueden realizar su registro en www.serviciodeempleo.gov.co o acercarse a las instalaciones ubicadas en la carrera 17T número 1706, edificio CAFABA. Servicio de Empleo, más y mejores oportunidades de trabajo.